¿Qué es lo que se ha convertido en las luminarias? Incluso si ustedes van por la calle van a ver que las luminarias están aterrizadas con un alambre literal en tierra y eso es peligroso para los ciudadanos porque se pueden tropezar por ahí. Creo que las bases, a mi gusto, no estuvieron acordes a las luminarias. Hay que ver la norma oficial para estas luminarias que creo que no lo confiere. En perso no lo confiere. Habrá que revisarlas. ¿Y cómo ha visto que este proyecto que sigue siendo parte de las propuestas de continuidad de reelección de López Santillana, pues prácticamente es un proyecto que no ha funcionado, ha sido costoso, sigue siendo una apuesta de él para la seguridad? ¿Cómo ve este proyecto en general? O sea, aparte de lo que ya dijo. No, creo que se debe totalmente de reestrar el proyecto. Mi opinión es no cambiar las luminarias que ya se cambiaron, las de LEDs. Sería tirar el dinero a la basura. Pero sí tomar en cuenta que las luminarias que faltan por instalar, que no sean las mismas compañías. Que se vuelva a hacer una licitación. ¿Usted pediría una auditoría en caso de llegar? Claro que sí. Yo pediría una auditoría para revisar en qué se basaron. Particularmente, bueno, en el tema este de transparencia, vemos que en la plataforma del INCO es el único de los candidatos que ya tiene su 3D3. Entonces, ¿qué opinión le merece que los otros candidatos no hayan hecho lo propio? Particularmente porque es una propuesta ciudadana. Bueno, yo creo que es muy importante el 3D3. ¿Por qué? Porque ahí uno demuestra que no tiene cola que le pisen. Yo en la persona no tengo cola que le pisen y por eso lo hice. Desde el primer día que supe que era candidato, ese mismo dice el 3D3. Y yo convoco a los otros candidatos a que lo hagan, sin temor. Si no lo hacen, algo habrá. Y bueno, ¿cómo ve la contienda electoral? Particularmente con López Santillana, porque si hay una disparidad, vemos que él tiene meses, bueno, algunas semanas de que acaba de dejar el cargo. Incluso hoy presentó un proyecto que ya es un proyecto ejecutivo, donde presenta montos, presenta tramos. ¿Esto genera condiciones de paridad electoral? No, desde luego que no. Ni siquiera ahí y tampoco en lo que es el manejo de recursos públicos. Momento ciudadano, yo nada más tengo 150 mil pesos para mi campaña de recursos públicos, de lo cual no me quejo. Me siento orgulloso que el dinero público no lo estoy utilizando. El dinero público debe ser para los ciudadanos, para que se utilicen otras cosas. No es posible que a la fecha no se esté cambiando este tipo de cosas. No hay que tirar en espectaculares, no hay que tirar en calcomanías, no hay que tirar en propaganda basura. Mejor hay que aplicarlo a la gente más necesitada. Esos 150 mil pesos, obviamente los voy a utilizar. Son 2 mil pesos diarios y los voy a utilizar con eficiencia. Va a ser la campaña más eficiente la mía. Menos recursos y mayor eficiencia. Ante estas condiciones de disparidad, prácticamente porque no tiene los proyectos ejecutivos, si él se tuvo acceso, ¿sí podría presentar alguna queja ante un órgano electoral? Si en algún dado caso se presentan como otro. No, yo no voy a presentar una queja por una sencilla razón. Yo voy a presentar propuestas, sé lo que quiere el ciudadano, escuchar propuestas. El estarse quejando al ciudadano no le sirve de nada. Te lo pongo de esta manera. Si tú estuvieras enferma, ¿a ti qué te interesa? Y sabemos que León está muy enfermo. ¿Qué te interesa o qué le interesa a los ciudadanos? El por qué se enfermó o cómo lo voy a sanar. Y eso es a lo que yo voy, a dar propuestas. No va a haber quejas de mi parte, de ninguna. Y particularmente, bueno, el candidato de Diego Sinue y Héctor López Santillana, igual que el alcalde, proponen la preparatoria militarizada. ¿Es una opción o es una opción para ustedes? ¿Cómo lo ve como ciudadano? Híjole, habrá que revisar primero las condiciones de esa preparatoria. Le han hablado mucho de la preparatoria militarizada, pero no dan las condiciones ni nada. Entonces hay que revisar más bien los alimentos para poder dar una opinión. ¿Esto sí tiene que ser, no tiene que ser tomado a la ligera? No, no hay que tomarlo a la ligera, definitivamente no. Cuando son decisiones muy importantes, hay que revisarlas.